Buenos días a ustedes que nos están viendo, con mucho respeto quiero hacer mención de unas citaciones, de unas cosas para aclarar un poquito lo que está sucediendo aquí en nuestro estado de Michoacán voy a hacer alusión a los comentarios de la senadora Luisa María Calderón Hinojosa que de alguna manera ella dice que ciertas personas del gobierno del estado tuvieron fracas con nosotros a lo cual categóricamente lo digo y lo desmiento, no es cierto la única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011 y nos vio desde el 2011 para la borratura de Michoacán fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Pastigán local Francisco Javier Girón del Toro esta señora lo mandó tres veces a hablar con nosotros ahí está y lo pueden constatar, les vamos a mostrar unos videos que le creen que es cierto que decimos lo mandó a hablar con nosotros en tres ocasiones la última ocasión que nos vio fue faltando dos días para la elección que fue un viernes a natal parecimos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano porque ella ocupaba el triunfo y que todo se olvidaba yo en lo personal me molesté un poco porque claramente le dije a esa persona a Francisco Javier Girón del Toro que nosotros no teníamos tratos con nadie absolutamente con ningún partido político y que ganara el que mejor fuera me molesté un poco pero les voy a comprobar que es cierto lo que estoy diciendo y la única persona que tuvo acercamiento con nosotros y no personal sino que mandó fue esa persona a Francisco Javier del Toro y fue la senadora que en activo Luisa María Calderón enojosa o María Luisa Luisa María pues como se llama esa señora más o menos ¿verdad? también quiero hacerles otro comentario para que ustedes lo puedan constatar las autoridades a quienes llegue este video lo puedan constatar y ver la reseña que es lo que ha sucedido y por qué no se ataca tanto la señora cuando el ciudadano presidente de la república el señor Felipe Calderón enojosa era el electo si no mal recuerdo fue en noviembre del 2006 él ya era el electo y ya había ganado las elecciones nosotros requerimos a un primo hermano de él de nombre Alfonso Reyes Hinojosa él tenía unas casas de cambio lo requerimos en ese entonces al señor porque tenía unos deudos de 30 millones de pesos que le había cuatro empresarios empresarios en Morelia el señor no quería pagar ese dinero que le habían prestado de buena fe porque él decía que no pagaba porque era primo hermano del electo si usted no la recuerda en un video que hice yo comenté y dije que entonces por el hecho de ser primo hermano sobrino compadre del presidente de la república más o menos así lo dije no voy a pagar lo que debo ahí fue donde empezó el problema de Felipe Calderón con nosotros los que éramos la familia michoacana y ahora caballeros templarios el motivo fue porque realmente nosotros retuvimos a un familiar de él Alfonso Reyes Hinojosa parece ser que el señor murió lo pueden constatar tenía unas casas de cambio y nos pidieron la atención la atención no la pidió Luisa María Calderón Hinojosa por medio de su hermano también con su hermano Juan Luis para que por qué no soltamos a la persona que nos estábamos metiendo con la familia del presidente a lo cual llevamos un arreglo fue el primero de noviembre cuando lo retuvimos al señor del 2006 y lo soltamos el 2 de noviembre del 2006 más o menos un mes antes de que tomara posesión el electo que era Felipe Calderón Hinojosa arreglamos se comprometió a pagarle a los pequeños empresarios sus 30 millones de pesos y al señor no lo volvimos a ver hasta el día que toma posesión Felipe Calderón Hinojosa y aparece un orden allí empieza el proyecto con nosotros después el proyecto se agrava cuando sacamos a los CETAS de Ciudad Lázaro Calderón Hinojosa a finales del 2008 mediados ya habían pasado la mitad del año del 2008 los sacamos de las hogar y se nos dejan venir con más ganas porque les afectamos varios de sus intereses ya traemos el clientecito con ellos de esa manera cuando nosotros hicimos el trato para soltar al muchacho o al señor más bien al pozo lo hicimos por medio de un señor que se llama Carlos Mejía Villaseñor lo pueden buscar en el IFE y se pueden dar cuenta quién es el señor Carlos Mejía Villaseñor el señor tenía una relación muy íntima con la actual ahorita senadora Luisa María Calderón investiguenlo el señor se vuelve el testigo protegido está en Guadalajara está siendo protegido por el capital que hizo Nueva Generación nos ha atacado mucho no conoce a mucha gente de nosotros y ya pero bueno ya ha dicho que tienen cosas en cosas que ver investiguen y ustedes verán señores de la CEDO señores de la PGR señores de la PRP lo que les estoy diciendo y saben para eso les voy a mostrar unas pequeñas pruebas esa es la historia de cómo se vinieron a dar los casos Carlos Mejía Villaseñor nos adeuda a la empresa 12 millones de dólares que se le prestaron para hacer unos fraccionamientos por no pagarlos se va con el enemigo han sucedido muchas cosas interviene Luisa María Calderón para hacer ciertos arreglos cuando su hermano todavía no se venía a lo de Lázaro para que perdonáramos la deuda al señor a cambio de unos favores ¿por qué? porque tenían una relación muy íntima no sé de qué tipo lo pueden constatar si algo quieren saber señores con los únicos que tuvimos tratos para las elecciones de Michoacán y no fue directamente pero ella mandó y lo van a ver ustedes fue la senadora Luisa María Calderón y nojosa no toca más decirle señores tómenlo como ustedes quieran pero esa es la verdad de las cosas mi respeto para los señores que están ahorita en el poder tanto en la presidencia de la república como en los gobiernos de Estado no tenemos que ver nada nunca me he reunido con ningún funcionario del gobierno ni siquiera lo aclaro ni siquiera personalmente me he reunido con mis amariacas de una nojosa pero si nos mandó pedirle el favor y se lo voy a demostrar con unos videos que aquí me hubo variado en el estado para que ustedes escuchen gracias y que pasen buenas noches gracias